Salud 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 ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, les dijo Estos son mi madre y mis hermanos Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Hermanos, esta es palabra del Señor La gloria con ti, Señor Jesús Sean tan amables de tomar asiento, queridos hermanos y hermanas El Señor Hemos escuchado En la primera lectura Un fragmento del libro del Génesis El famoso libro tercero del libro del Génesis Donde Que el Espíritu Santo nos muestra con claridad Las consecuencias que se siguen de caer en la tentación Ninguno de nosotros está libre de tentaciones en general Ni siquiera Jesús quiso estar libre de tentaciones Por eso cuando el demonio lo tentó Él con su actitud Jesús nos enseñó Cómo debemos tratar al demonio No hay diálogo Así es así No hay diálogo Despacharlo enseguida Sumergiéndose en la oración Porque la oración Impide que el demonio tome fuerza Yo creo que soy capaz Si voy a luchar solo, estoy perdido Por eso el Papa siempre aconseja No se diálogo con el demonio Se diálogo con Dios La oración Y ahí se va Después del pecado original Dios no abandona Dios no abandona a un deseo que lo busca ¿Dónde estás? Pregunta Dios Y Adán le respondió Tuve miedo Porque estaba desnudo Por eso me escondí Esta desnudez evidentemente no se refiere a la lectura corporal Se refiere a lo bajo y fondo Esa desnudez es la falta de la gracia divina Estoy desnudo De tu amor Estoy desnudo De tu De tu protección Señor Adán y Eva perdieron ese ropaje Esa vestidura maravillosa Que es tan evidente en los santos Y que Se nota mucho En los hijos de Dios En la gracia divina Claro, ellos con su actitud se pusieron en contra de Dios Tuvieron miedo Se dieron cuenta que estaban sin la gracia Estaban desnudos Estaban abandonados Pero el Señor No los había abandonado Y luego Dios los interroga Pero ninguno de los dos asume Fíjense la actitud Que es la actitud que tenemos siempre nosotros Ninguno asume la responsabilidad Los interroga pero no Dios sin embargo No abandona Sino que de ahí mismo Dios promete Hace la promesa ¿Bien? Promete un salvador ¿Bien? Promete un salvador Que vendrá a rescatar a todos los seres humanos Esa promesa es La que se conoce Como el proto evangelio Proto significa primero ¿No? O sea es el Primer anuncio de la salvación Que hace Dios ¿Bien? Y es el anuncio de Jesucristo El Redentor del mundo ¿Bien? La palabra Redentor A pesar de que la utilizamos con Con tanta ligereza Pero es muy bonita Redentor Redentor Encio es comprar Red es volver a comprar O sea nos habíamos perdido Pero el Señor nos volvió a comprar Nos revenió Revencio Volver a comprar Entonces dijo Dios a la serpiente Pondré vista entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Ella te aplastará la cabeza Mientras tú Solo arañarás Su talón Su calcañazo Miremos un poquito Este proto evangelio Con detalle ¿Quién es la mujer? La mujer es Por supuesto La Santísima Virgen María Ella te aplastará la cabeza Red es La descendencia de esa mujer Es Jesucristo En el lugar ¿Quién aplastará la cabeza de la serpiente? El mismo Jesús ¿Y qué representa ese talón herido? Ese talón arañado Ahí estamos todos Nosotros Es la humanidad La humanidad Que es El género humano Que quedó herido Por el pecado original Nosotros estamos ahí Identificados En ese calcañar Herido Por el pecado original Si el demonio puede Queridos hermanos Puede tentar Pero nunca nos va a poder vencer Desde que ayer estaba Estaba leyendo Las revelaciones De la señora Santa Margarita María de Barcoque Y es muy bonito Leer la vida de los santos Porque te enseña mucho Ustedes saben que Santa Margarita Era Visitandina Ya era De la materia de visitación Aquí en Santiago tenemos dos Y la tercera aparición En junio de 1674 El señor le dice A Santa Margarita Que el demonio No puede Nada Contra los obedientes A lo que ella era Religiosa Estaba En la boda De obediencia A abajo Superiores Y el señor Le mandó eso Le dijo Mira El demonio No puede Nada Contra la obediencia Claro Todo él es Sobeldia Él no tiene Quien lo gobierne No se deja Gobernar Pues lo contrario La obediencia El sometimiento En el caso De ustedes Que no son religiosos No son Consagrados Pero si tenemos Siempre De la obediencia A la rey de Dios Etcétera Los mandamientos Pues eso Obedecer a eso No se va a meter El demonio Como ustedes Le dice El señor En esa tercera aparición Que el demonio Está como Bufando Bufando Por Por Hacerla Desobedecer No cayó La santa Muy bonito Vean Las apariciones De la señora Santa Margarita María de la Goja La descendencia De la Serpiente Es terrible Estamos Llenos Estamos Llenos Para escuchar Una conferencia Sobre la Amazonería Es increíble Como la No se si saben Lo que son Los mazones Son la secta Ya casi No es secreta Pero Ellos Porque hay Grados Para integrarse En la Amazonería Entonces Los primeros Grados Ya se Enferen Que Es compatible El catolicismo Por la Amazonía Ser mazón Ser católico No hay problema Ya Pero no La Iglesia De Alemania Hizo una Intentó Una especie De diálogo Con los mazones Y se hubieron Años Dialogando A ver si La doctrina De los mazones En algún punto Coincidía Con la doctrina Católica Imposible Diametralmente O sea Ellos Odian A la Iglesia Católica Su fin Destruir La Iglesia Y las Altas Esferas De poder En todos Los países Normalmente Están Llenas De mazones Gobernantes Altos Cargos Del gobierno Altos Cargos De la policía En el sistema Judicial Hay mucho Mazón Mucho Mazón Sistema Judicial Policía De investigaciones Altos Cargos De ejército De fuerzas armadas Empresas Gente Reiterada Todos Mazones Políticos Guillermo No me lo digo Es un tipo Conocido Guillermo Mazón Y así Y luego Hacia atrás Mirando La historia De Chile Arriba Pinto Y otros más Grandes Mazones Luego Está Comunismo Comunismo Igual Comunismo Entonces Todos Estas Personas Desgraciadamente Forman Ese séquito Ese ejército Del demonio Hace los hijos Del demonio Pero El hermano La buena noticia Es que Ellos no nos pueden Vencer No nos pueden vencer Porque Sencillamente Estamos Bajo la protección Del Señor Y la palabra De Dios No va A fallar Jamás 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 Así que Tengamos La plena confianza La palabra Del Señor Miremos un poquito El evangelio En el evangelio De hoy Hay tres temas Importantes El primero Es la guerra Entre Ellos mismos Los demonios Dice la escritura Los escribas Habían venido Habían Que habían venido De Jerusalén Decían Está poseído Hablando de Cristo Por verse Y expulsa A los demonios Por el poder Del príncipe De los demonios Estaban perdidos Totalmente Principalmente El enemigo De los demonios Le llamaban Decían que era Amigo Jesús Les Los llamó Y les explicó Que sencillamente Aquí no No es así la cosa Pues aquí Lo que podemos rescatar Queridos hermanos Es una advertencia Para todas aquellas personas Que les gusta ir a consultar El tarot El gloró Los psíquicos Los santeros Los espiritistas Aquella gente Que busca aliviar Los males Provenientes del demonio A las fuerzas del mal O para lograr Algún fin Que desean Como Satanás Va a expulsar a Satanás Es posible Lo que hacen Los psíquicos Los espiritistas Sacarle el dinero A la gente Es una cosa Un primo mío Que Estaba enfermo Bueno Yo sé De lo que estaba enfermo Vino un señor Lo alivió Ciertamente Lo alivió Pero como no era Una sanación De Dios Una semana Dos semanas Sano Recayó Peor Se pasó Un modo Tres semanas En la clínica San Carlos De Poquinto La esconde En la unidad De Siguiente No se le hizo Más daño Claro Si el demonio Hace daño Por supuesto Entonces Jamás Jamás Meterse con eso Nada Y con la ouija La misma palabra Ouija Es el nombre De un demonio La misma palabra Ouija Segundo tema En la barca De la evangelio Es el pecado Contra el Espíritu Santo Esto también es De muy duro ¿En qué consiste Este pecado Contra el Espíritu Santo? Consiste En que la persona No se arrepiente ¿Por qué? Porque no se deja Influir Por el Espíritu Santo Como no hay arrepentimiento Porque no se deja Bañar por el amor De Dios Tampoco hay perdón Dios no puede Mandar su amor Donde no tiene Donde realizar El amor de Dios O sea Si no hay arrepentimiento Tiene que abstenerse De darte su amor Por lo tanto Hay que dejarse Bañar por el amor De Dios Hay que dejarse Peneabilizar Para que El perdón Cale profundo Y esto No tiene que ser Con sensibilidad Porque a veces Hay gente que dice Yo lo siento No es cosa De sentir Es cosa De la voluntad De querer Usted no quiere Hacer más Esto que hizo Ya Le puedo dar El perdón De Dios Aunque no sienta Nada Aunque sienta Que saliendo De aquí Va a volver a caer Pero si aquí Ya usted No quiere hacer Eso No quiere repetirlo Esa es condición Suficiente Para darle El perdón De Dios Porque hay gente Que trabaja Mucho Con los sentidos Yo no siento No se trata De sentir Sentimiento Déjalo fuera Sentimiento Puede estar O no puede estar Es la voluntad La que tiene que decir No Yo no vuelvo A caer Y eso es suficiente Y el tercer tema Es Quien sigue La voluntad De Dios Cuando Masaje Cuando volvieron A casa Y luego interviene Que aparece La Santísima Virgen María Pero antes de eso A Jesús Lo consideran Que estaba Loco Que estaba Poseído Por el demonio Los escribas Decían Que estaba Que Está Poseído Por Bersebú Y los parientes Pensaban Eso En el Saltado Pues Jesús Nos corrige A los maestros De la ley Que lo Pocos De la ley